Noticias de Venezuela, Nicolás Maduro calificó como positiva la circulación de dólares en el país, ha sido una válvula de escape, es posible una nueva reconversión monetaria, señores van a dolarizar a Venezuela. Noticias actuales 24 7, noticias al instante. Se los dice una persona que les habló de cuando le iban a cambiar los ceros al Bolívar, lo pueden buscar en nuestros canales en noticias actuales 24 7 y aquí en todo farándulas y mucho más. Ahora con el acuerdo de Juan Guaidó y de Nicolás Maduro, que sí creemos que van a llegar a algo porque fue un cambio muy drástico y extraño y ahora vemos a Nicolás Maduro viendo positivo el movimiento del dólar en el país. Él no lo quería reconocer, ahora lo reconoce. El Bolívar está desapareciendo, pues en Venezuela va a ocurrir igual que en Ecuador. Van a tener que dolarizarla, debemos estar preparados. La economía va a mostrar su mejoría si dolarizan a Venezuela, pero tendremos que ver a costo de qué y cuál sería este increíble precio para que Venezuela pueda ser dolarizada y que se hagan estos cambios contundentes. Estuvimos analizando uno de los comentarios que una persona decía que Juan Guaidó se dio cuenta que no quiere más sangre para el pueblo y por eso se dio y decidió ir a un diálogo, a un acuerdo. Me gustaría que me diga que usted entiende al respecto. Aunque Maduro no pondrá en juego su lugar en el poder, se abre una rara oportunidad de acuerdo político. Eso lo dijeron algunos analistas. También nosotros vamos a tratar de entender y analizar qué va a ocurrir y cuál sería esta parte propuesta por el acuerdo. Iniciamos con las noticias más relevantes de Venezuela. Venezuela. Nicolás Maduro consideró que ha permitido la circulación de dólares en el país y en los sistemas de intercambio de divisas en la banca porque ha sido una válvula de escape positiva mientras impulsa la digitalización del Bolívar. Estamos en la vanguardia en convertir nuestra moneda en una moneda digital. Afirmó durante una locución transmitida por Venezolana Televisión, BTV. Estamos construyendo el Bolívar digital. Venezuela está en la vanguardia del mundo en la economía digital. Venezuela tiene una criptomoneda que cada vez más es transable y más poderosa. Agregó en alocución y hablando directamente sobre el petro. Sin embargo, el analista en temas económicos William Villegos Caballero aseguró el pasado jueves 6 de mayo que el gobierno nacional se quedó sin liquidez, por lo que las autoridades controladas por régimen estarían considerando aplicar una nueva reconversión monetaria en medio de la escasez de efectivo y la galopante hiperinflación que acosa la economía venezolana. Reiteró que la realidad financiera que golpea al régimen puede concluir en una medida desesperada en Miraflores, como imponer una nueva reconversión monetaria, como lo hizo el presidente fallecido Hugo Chávez en su oportunidad y el propio Nicolás Maduro en el 2018. No podemos seguir como Estado regalando enormes cantidades de dólares, innumerables barriles de petróleo o de otros recursos con el afán de conseguir y perseguir respaldos internacionales. Esto debe llegar a su fin. Cambiando de noticia, la designación de autoridades electorales sacudió el tablero político en Venezuela. Abre puertas a nuevas negociaciones entre Nicolás Maduro y la oposición, sin representar riesgos serios para la continuidad del socialista en el poder, según analistas. Fortalecido Maduro lanza guiños a la comunidad internacional en medio de las duras sanciones financieras encabezadas por los Estados Unidos contra el país, buscando acercamientos con la administración de Joe Biden. En tanto, debilitados por el estancamiento de la ofensiva de Juan Guaidó, los adversarios del mandatario intentan rearticularse las elecciones de gobernadores y alcaldes. Este año, extraoficialmente se conoció que serán el 14 de noviembre. Pueden servir para ello, tras las denuncias contra las presidenciales del 2018 y las parlamentarias del 2020, que los principales partidos políticos opositores denunciaron como fraudulentas. Después de meses negando cualquier posibilidad de retomar conversaciones con Maduro, Guaidó palanteó una negociación con Observación Internacional, pidiendo nuevas presidenciales y parlamentarias a cambio de levantamientos progresivos de sanciones. Ahora anda desesperado por dialogar porque se ha quedado fuera, reaccionó el gobernante chavista. Rara oportunidad. Presidido por Pedro Calzadilla, ex ministro de Maduro, el Consejo Nacional Electoral CN sigue dominado por el chavismo, pero dos de sus cinco rectores están vinculados con la oposición. Aunque nada sugiere que Maduro esté listo para hacer concesiones que puedan comenzar su permanencia en el poder, si sus acciones recientes se dan indicios de querer negociar y puedan ofrecer una rara oportunidad para atenuar una crisis que tiene la economía venezolana de rodilla, publicó Think Tank, International Crisis Group. El nombramiento de autoridades electorales de la semana pasada hablaron por parte del parlamento en el que el partido de Maduro y sus aliados tienen 256 de 277 escaños. Fue el último indicio. Antes Venezuela aceptó la entrada del programa mundial de alimentos de la ONU tras años rechazando esa idea. Y también dio casa por cárcel a ejecutivos petroleros venezolanos estadounidenses con sentencias de 8 a 13 años por corrupción. Son guiños a la oposición en lo interno y a Washington y a la Unión Europea. En lo externo, dice la AFP, Luis Vicente, director de la encuestadora Data Analysis, Maduro no tiene amenazas creíbles y decide que le conviene ceder algunas cosas. Ante la propuesta de Guaidó, cuya popularidad se desinfló para dejar en un pasado cada vez más lejano las multitudes que le acompañaban cuando en el 2019 fue reconocido como presidente encargado de Venezuela por los Estados Unidos y medio centenar de países. León cree que la posibilidad de nuevas presidenciales es nula. De ninguna manera estaría Maduro dispuesto a avanzar en nada que lo ponga en peligro. Comento, comparte, suscríbete, dale like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.